Me gustaría conocer un poco de tu trayectoria como cantante de canciones de anime. ¿Podrías decirnos brevemente cómo empezó tu carrera? Bueno, yo me dedicaba al jingle, lo que es publicidad a través de radio y televisión. Y bueno, en ese medio vas a muchos estudios de grabación, conoces a productores, conoces a cantantes. Y entre los mismos cantantes te vas dando el contacto, tu teléfono. Y vaya, cuando se necesitó en ese momento una voz aguda, porque los temas de anime son bastante agudos, pues le pidieron a una persona que tuviera esa tesitura. Y bueno, me tocó realmente, fue por contacto entre los mismos cantantes, productores en los estudios. Y fue así, simplemente me llamaron y me dijeron, oye, me dicen que tú cantas bastante agudo, estos temas parece que son para ti. Y así simplemente fui a grabarlos. O sea, fue muy sencillo. Fue directamente en el medio, te digo, es muy pequeño. Todos los cantantes nos conocemos y así fue por contacto que me llamaron. Y bueno, tuve la fortuna de cantar esos temas, ¿no? De Dragon Ball Z. Y ahí mismo me dieron el cassette terminando de grabar Ángeles Fumos y el Poder Nuestro es, para que la siguiente semana grabara la de Slam Dog, así. Porque sí, afortunadamente, tuve ese privilegio, vaya, por lo que te comento, de mi tesitura, ¿no? Que las canciones son bastante agudas, ¿sí? ¿Y en este caso tú alguna vez llegaste a seguir la serie como Dragon Ball Z o Tanda? Mira, yo ya estaba, bueno, en ese entonces tendría como, ya van a saber mi edad, van a hacer cuentas, tenía como 35 años. Y yo realmente, pues, yo viví el anime cuando tendría, no sé, 10 años, 11, me acuerdo de varias series que había en ese entonces. Pero no, la verdad, yo de repente, como te comento, de los jingles, les hacía muchos comerciales, entonces siempre estaba en la televisión con 3, 4 comerciales al aire, en el radio. Y, bueno, para mí era algo natural, algo normal, ¿no? Y sí, me acuerdo que mis hijos veían la serie y de repente estábamos comiendo, porque salía alrededor de las 2, 1 de la tarde, allá en México. Estoy hablando del 96. Y, este, y de repente, papá, papá, mira, vas a salir tú. Y ya me acercaba y escuchaba El Poder Nuestro es, ¿no? Y, bueno, ya, yo comía, ellos veían la serie y ya al final yo quería escuchar siempre Ángeles Fuimos. Y, híjoles, un pedacito de nada más nos ponían, ¿no? Pocas veces fueron las que ponían Ángeles Fuimos al final. Pero sí, este, ahora, últimamente, por ejemplo, he visto algunas de las películas. Este, pues, para saber más o menos, ¿no? De que lo que trata y, este, para estar un poco más empapado de este, de estos animes, de este anime, este, que es tan, tan exitoso y que les gusta tanto a, pues, a todos los, los que, a los que lo vieron, ¿no? ¿Y qué sientes cuando reconoces fanáticos de Drago Morcette y de otras series que reclaman tu voz para que participes en el concierto, etcétera? Pues, yo estoy agradecido, de veras, gracias a ellos, este, bueno, de esto vivo, de este, este es mi trabajo. Y, gracias a ellos, pues, me piden aquí, me piden allá y, pues, yo encantado y trato, pues, últimamente he estado subiendo muchos temas nuevos que nunca fueron grabados en español, vaya, los mismos de Dragon Ball y de otras series, ¿no? Y, este, lo subo a mi canal en YouTube, Adrián Barba, y, este, y, pues, sigo, sigo, este, tratando de, 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 vaya, de cumplir las expectativas de, de, de más temas para, de esta serie, ¿no? Y de, de, de otras series que me siguen pidiendo y yo estoy agradecido con todos mis ángeles, como yo les digo, pues, este, de alguna manera me tocó esa canción, yo estudié algo muy bonito que se llama Un Curso de Milagros y sigo estudiando a través de los años, es, este, buscar tu paz interior y, y, en verdad, eh, siempre les llevo ese mensaje de que, eh, tenemos ese poder de decidir a cada instante cómo queremos sentirnos en el infierno o en el cielo, en paz o en conflicto, simplemente detener esos pensamientos que tenemos de ataque, de, y, y decir, no, esto no lo quiero, lo que yo quiero es, es paz, tranquilidad, felicidad y tratar de cambiar esa imagen que tenemos de, de, de culpables, de, de, de temerosos, de maliciosos, en verdad somos puros santos e inocentes, somos ángeles, como dice la canción Ángeles fuimos, ángeles somos y ángeles seremos por toda la eternidad. ¿Recuerdas alguna anécdota específica durante la grabación de estas canciones que te parece que te apasionan bastante? Este, sí me acuerdo que estaba yo saliendo de, de una, eh, gripa, y, este, y, bueno, los demás son bastante agudos, el primer, la primera semana, eh, yo creo que empezaba, pero, pero, quedaron un poquito nasalitos, ¿no? La que sí me costó trabajo fue la de Slam Dunk, porque todavía es más aguda que, 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 eh, vaya, la intensidad de, siempre está arriba, ah, tará, 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 ahí sí me costó un poquito más de trabajo, de hecho, la grabé en dos partes, eh, porque sí, me costó, me costó muchísimo trabajo, pero, pero, y ahí ya es cuando te sale, vaya, cuando ya estás fluyendo todo, de la nariz, y, sí me costó un poquito de trabajo, pero, bueno, quedó, quedó, quedó la, quedó la, la, la grabación, bendito sea Dios, sí, esa, esa, esa es, digo, de, 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 de eso que me acuerdo, eso fue, eh, la gripa que tenía yo, y, híjole, si le pujaba y todo, pero, bueno, quedó, quedó bastante bien. Para terminar, ¿puedes invitar a todos al concierto de mañana en el Hacudei 2? Claro que sí, vengan, nos vamos a divertir, este, vamos a cantar, eh, me gusta invitar a, a, a muchos a, a subir conmigo, a, a, a que participen, eh, a que sean protagonistas, este, digo yo, siempre les digo, yo me voy a divertir, no sé ustedes.